Muy buenos días, estimados medios de comunicación, estimados compañeros periodistas, reciban un cordial saludo del señor prefecto, el magíster André Granda. El día de hoy estamos aquí representantes del Comité de Operaciones de Emergencia, los cuales sesionamos previo al feriado para establecer un plan de contingencia para este feriado que fue un poquito largo, en el cual se establecieron directrices y se puso en conocimiento de las autoridades la capacidad logística, operativa y de talento humano que posee el Comité de Operaciones de Emergencia dentro de las distintas mesas de trabajo y grupos de trabajo que tiene esta. En total teníamos para, previo al inicio del feriado, 332 elementos en talento humano, 42 en recursos materiales para movilidad y 140 para recursos materiales y equipos. En caso de que hubiese existido algún inconveniente, algún desastre, se activan las mesas de trabajo y se coordina mediante la presidencia del COE. En ese sentido, dentro de las competencias del gobierno provincial, teníamos cinco puntos afectados por las situaciones climáticas, de los cuales se han atendido al momento Chontoa, la vía Copataza, el puente del Vergel, que en la entrevista anterior les comentamos que tenía una afectación, ya se atendió. Ahorita tenemos pendiente una del cóndor mirador, que falta todavía por atender, la cual es un derrumbe con asentamiento de la vía. Dentro de las actividades que desarrolló el gobierno provincial para este feriado, en la Plaza del Ánimo, tuvimos una afluencia de más o menos 20 mil personas en los tres días, lo cual es un buen indicador. Asimismo, los emprendedores tuvieron un promedio de ventas de los tres días por emprendimiento de 1,187,17. Por 47 vendedores tenemos un promedio de 90 mil 222.92 dólares en ventas solo de los emprendedores. De ahí tendríamos que contabilizar todo lo que es la capacidad turística, que de igual manera ha generado recursos. Si bien había un dato que llamaba la atención de que no se había llenado la capacidad turística, tengamos en cuenta que imaginémonos el caso hipotético de qué hubiera sido si el gobierno provincial no hacía estas actividades que sí o sí activan el sector económico productivo. Si es que el gobierno provincial hubiese detenido estas efemérides, tendríamos indicadores mucho más bajos. Sin embargo, a pesar de que es una institución que está abarcando todo el tema de las efemérides provinciales y los feriados, pues hemos tenido bastantes visitantes. De igual manera, nuestros compañeros del ECU 911, de la Intendencia de la Policía, nos han estado acompañando en todas las actividades que han sido programadas por el gobierno provincial. Hemos tenido el acompañamiento de la Policía Nacional, del Ejército ecuatoriano, que siempre han estado prestos para coordinar todas las actividades en los distintos cantones y en las distintas parroquias. Aunque continúan las fiestas de provincialización de Pastaza, ¿van a continuar los planes de contingencia? Sí, así es. De hecho, previo al inicio de cada feriado, el COE tiene que generar este plan de contingencia para que se remita a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Entonces, tendremos que nuevamente ver la capacidad operativa que tenemos previo a este inicio del nuevo feriado y entendiendo que el gobierno provincial planificó para este año, para estas efemérides, no únicamente para un fin de semana, sino para todo el mes en distintos cantones, en distintos parroquias, eventos que son propios del gobierno provincial, eventos que son apoyados por el gobierno provincial, externos, eventos deportivos, culturales. Y este fin de semana continuamos con la programación. De hecho, este sábado 9 de noviembre les hago la cordial invitación a la Plaza del Ánimo. Desde las 9 de la mañana tenemos en el pabellón de los deportes Tekwondo. Tenemos un campeonato de boxeo en el barrio El Recreo, en la cooperativa 3 de julio. Y en la noche tenemos el show de aniversario a las 7 de la noche, en el que tenemos la participación de Byron Caicedo, Wigginson, Segundo Rosero, Extende DJ y algunos más artistas. Y al día siguiente tenemos programado el desfile cívico-militar, que nace desde el Parque Central y llega hasta la Plaza del Ánimo. Y de igual manera, todo esto inicia con una Eucaristía de Acción de Gracias. Es decir, el gobierno provincial ha programado las efemérides para todo el mes. Tenemos en otros cantones también, en el cantón Arajuno, tenemos programación para las siguientes semanas. Y pues les mantendremos informados y pueden consultarlo todo desde las páginas oficiales del gobierno provincial. ¿Ahora la acción solemne y el desfile de presencia de las ferias nacionales? ¿El confirmador? Hasta el momento tenemos confirmadas autoridades locales. Eso de ahí se está coordinando mediante la Secretaría General. En su momento les comunicaremos y tendremos autoridades nacionales. De igual manera, me gustaría dar paso a nuestros colegas del Comité de Operaciones de Emergencia, entendiendo que esto es un trabajo multidisciplinar. Evidentemente, la capacidad operativa de algunas instituciones no abastece. Ahí tiene que entrar el gobierno provincial, los gobiernos autónomos descentralizados municipales. Entonces, como lo ha habido emergencias, a veces se presenta una emergencia en el cantón Arajuno. El gas más cercano es el gas municipal Arajuno y tiene una maquinaria a medio kilómetro de ahí. Se coordina con el gas de Arajuno. Entonces, a nuestra intendenta, por favor, le voy a dar paso para que, por favor, nos comunique las actividades de este feriado. Muchísimas gracias a todos los medios de comunicación que se encuentran en esta mañana presentes. Saludar a cada uno de los representantes de las instituciones de aquí, de la provincia de Pastaza, y reiterar mi más sincero agradecimiento al coronel Pablo Vinicio Fajardo Delgado, comandante de policía de subzona Pastaza, debido a que se activaron aproximadamente 400 efectivos policiales a nivel de toda la provincia con la finalidad de garantizar la seguridad ciudadana y la integridad de cada una de las personas que acudieron a los eventos programados por las instituciones de la provincia, el gas municipal del cantón Pastaza y el gas provincial. Dentro de lo que fueron las autorizaciones emitidas, yo debo informar que desde el día viernes 1 de noviembre se emitió la autorización al gas municipal del cantón Pastaza para que se realice el festival de emprendimientos Puyo Ciudad Canela en el malecón Guayacupuyo 2 de 6 de la mañana a 2 de la mañana, el mismo que culminó antes del horario autorizado sin ningún tipo de inconvenientes. Dentro de lo que fue la programación de fiestas del gas provincial, debo informar que se inició con la expoferia Pastaza lo tiene todo el día viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de noviembre, un horario autorizado de 7 de la mañana a 2 de la mañana. Dentro de esta planificación, pues, se desarrollaron shows artísticos dentro de este espacio cerrado donde debo también agradecer el control que se desarrolló por parte de Policía Nacional en el ingreso debido a que no se permitió el ingreso a personas en estado de embriaguez, en estado etílico y tampoco se permitió el ingreso de bebidas artesanales. Este evento fue autorizado con la venta establecida de 100 jabas de cerveza y la venta solamente en vasos, no en botellas. Debo informar también que se activaron aproximadamente 120 efectivos policiales de diferentes unidades, de la unidad de mantenimiento del orden, de la unidad de tránsito. En el desfile artístico que se desarrolló por las calles de la ciudad de Puyo, en este caso se inició en la calle Soslao Marín y culminó en los antiguos hangares donde tampoco se reportó ningún tipo de inconveniente. Al ser feriado por difuntos y también por la independencia de Cuenca, los establecimientos con permiso turístico extendieron su horario una hora más al horario normal, es decir, atendieron hasta las 3 de la mañana. El corte de energía fue a las 2 de la mañana donde estuvimos activados con Policía Nacional en el sector del obrero con la finalidad de garantizar la seguridad de cada uno de los ciudadanos que asistieron a este lugar. A las 3 de la mañana se realizó el cierre, debo hacer un llamado también a la autoridad competente, en este caso a la dirección de turismo, del GAD Municipal del Cantón Pastaza, a la unidad de juzgamiento y control, debido a que siempre tenemos como intendencia estos inconvenientes de que los establecimientos no cierran a la hora que es este fin de semana en un establecimiento con permiso de bar, pues se encontraban ingresando ciudadanos de sexo masculino al interior de este establecimiento con la finalidad de consumir bebidas alcohólicas fuera del horario permitido y eso es algo que sí hay que hacer el llamado a la autoridad para que ejerza la socialización y el control necesario. El día sábado 2 de noviembre se reportó la aprehensión de un ciudadano de sexo masculino en el sector de la concha acústica debido a que faltó el respeto a la autoridad de un miembro policial y eso sí, tengo que ser clara, todos los fines de semana nosotros tenemos este inconveniente con las personas que se encuentran consumiendo bebidas alcohólicas en el sector del obrero, tenemos que hacer un llamado también a la conciencia social, a que las autoridades no estamos en estos espacios con la finalidad de molestar a los ciudadanos sino más bien garantizar que ellos estén seguros en estos espacios, estaba ya, nos encontrábamos ya sin energía, los ciudadanos no se querían retirar de esta zona del obrero, es decir, nosotros laboramos aproximadamente hasta las 4 de la mañana con la finalidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos, tanto turistas... Sí, la persona fue prendida y fue puesta a órdenes de autoridad competente. Es todo en cuanto puedo informar a los operativos realizados dentro del feriado. Muchas gracias. Sí, estamos totalmente activados, yo debo agradecer también el apoyo de Fuerzas Armadas debido a que también realizaron operativos CAMEX en sitios conflictivos, estamos ya planificando ya la participación de todos los tenientes políticos y comisarias para cubrir con los eventos que se ha planificado por el mes de provincialización. Esta semana, el viernes 9, se tiene un evento en el Cantón Arajuno donde estará cubriendo este evento también la comisaria nacional de este cantón conjuntamente con Policía Nacional. Tenemos aquí el show artístico por las verbenas dentro del Cantón Pastaza donde también se estará con el contingente necesario y el día lunes 11 de noviembre pues se tiene feriado, todos los servidores públicos tenemos feriado porque así lo establece la LOSEP por provincialización y también el día viernes 15 de noviembre debido a la cantonización de Puyo, solo los servidores del Cantón Pastaza pues vamos a tener feriado el día viernes 15. Muchas gracias. Por favor, vamos a dar paso a nuestra colega del ECU-911, nos va a indicar los reportes generales. Buenos días, estimados medios de comunicación. Reciban un cordial saludo de parte del señor coordinador zonal del Servicio Integrado de Seguridad ECU-911. En este feriado como ECU-911 nosotros hemos receptado 435 llamadas de emergencia de las cuales se ha coordinado con todas las instituciones articuladas a nuestro servicio para dar la atención a las emergencias reportadas por la ciudadanía del Cantón Pastaza. Entre ellos agradecer también a Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Gestión de Riesgos, MTOF, que han sido las entidades que más nos han ayudado en este feriado para atender todas las incidencias reportadas por la ciudadanía. De igual manera, cabe recalcar que como ECU-911 nosotros contamos con el servicio de videovigilancia que tenemos al monitoreo constante 24-7 en toda la ciudad y también en los cuatro cantones de nuestra provincia. Como eventos relevantes, hemos tenido tres eventos relevantes, como son un hundimiento en el sector de Chico-Copataza, tenemos también un incendio en Chiyayacu y también un deslizamiento por el sector de San Jorge en la vía Altena, la cual ya fue coordinada y la vía se encuentra habilitada. No sé si tienen alguna pregunta, eso es en todo en cuanto el ECU-911 atendido. Nosotros somos un ente coordinador de emergencias, es decir, nosotros tenemos todas las instituciones del Estado articuladas a nuestro servicio y recuerden que la línea única de emergencia es el 911. Con el tema de los cortes de energía eléctrica, ¿ha tenido inconvenientes en cuanto a las cámaras de videovigilancia en algunos sectores a nivel de la ciudad y la provincia? Sí, por los cortes de energía nosotros sí presentamos en este caso fallas en las cámaras durante todo el periodo en que se suspende la energía en el sector. Posterior, ya retomamos nuevamente el mando de los sectores donde tenemos las cámaras de videovigilancia. ¿Qué alternativas ha planteado el ECU-911? ¿Qué ha de estas emergencias? Bueno, por los cortes de energía nosotros ya coordinamos con las instituciones articuladas, en este caso con Policía Nacional, para dar el resguardo necesario, ya que nuestras cámaras son ubicadas en lugares muy recurrentes y lugares de alto riesgo para la ciudadanía. Entonces nosotros ya coordinamos con Policía Nacional para, en cuanto al tema de cortes, ellos nos den el apoyo en territorio. Los tiempos de respuesta que han sido una de las quejas permanentes para las emergencias, ¿se han reducido? En sí se han reducido, pero cabe recalcar y recordar a la ciudadanía que el ECU-911 es un ente coordinador. Nosotros dependemos de todas las instituciones articuladas al Estado, o articuladas a nuestro servicio. Es decir, yo dependo de Policía Nacional, el Ministerio de Salud, Bomberos, Fuerzas Armadas, de todas las instituciones articuladas a mi servicio para yo poder dar una mejor atención en territorio. Si ellos no disponen de los recursos como ECU-911, también voy a tardar en atender las emergencias, porque yo dependo de todos los recursos que tengan las instituciones. Gracias. Por favor, su nombre. Joana Romero, evaluadora zonal del ECU-911. Por favor, vamos a dar paso a nuestra colega de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Muy buenos días con todos, compañeros, colegas de las diferentes instituciones, a los medios de comunicación. Saludarles de quienes conformamos la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos dentro de la provincia y dentro de la Zona 3. Como Secretaría de Gestión de Riesgos, dar a conocer, tuvimos durante todo el feriado seis operativos de la unidad de UMEBA, monitoreando constantemente, 24-7, el estado del clima, situaciones que se pueden reportar, para nosotros como provincia dar la atención y coordinar con las demás instituciones. El día domingo 3 tuvimos un incendio perteneciente a Arajuno, el cual fue atendido. Ventajosamente no se encontraban personas dentro de la vivienda. Como Secretaría de Gestión de Riesgos se coordinó con la unidad de gestión de riesgos de Arajuno para la atención y el elevamiento de datos pertinente, que es el informe de bien. Eso de parte de nosotros, de las atenciones que se han realizado. ¿Alguna pregunta? ¿Hay los materiales que podrían cuantificar? De la vivienda, una familia damnificada, pérdida total de la vivienda. Como les comento, ventajosamente no tuvimos pérdidas humanas, solo materiales. ¿Vivienda de madera? Sí, vivienda de madera. Viviendas tradicionales del sector, que por causas desconocidas sufrió un incendio estructural. ¿Qué importancia tiene en cuanto a la situación climática? ¿Qué tiempo ya para explotar? Bueno, es bien variante el tiempo. En realidad, dentro de la Amazonía, coordinamos por medio de las unidades de monitoreo con todas las instituciones para dar a conocer cómo se está manejando desde el INAMI y las predicciones que tenemos. Entonces, tenemos sí lluvias leves, pero también variante, como les comento. Hay veces que en la tarde cambia soleado, pero sí hay una variación constante. Muchísimas gracias. Señor Comandante de Policía. Gracias, buenos días. Muy buenos días a toda la comunidad en general, los distinguidos medios de comunicación. Un saludo por parte de la Policía Nacional, que siempre estamos activados todos los días en nuestro diario de trabajo, en beneficio de todos y cada uno de los ciudadanos de nuestro país, y específicamente de la provincia del Pastaza, en este caso, en el Cantón Puyo. Bien, dentro de las novedades que tenemos, hemos tenido varias novedades, pero de las cuales vamos a resaltar las más importantes. Específicamente el día sábado 2 de noviembre, a esto de las 16 horas 30 minutos, mediante una información de carácter reservada, nos llegó pues esta alerta a nosotros como Policía Nacional, donde en el sector del dique de la Shell, se encontrarían personas comercializando un vehículo tipo camión, comercializando municiones. De manera inmediata, nos activamos todo el personal del eje preventivo e investigativo, con la intención de dar pues con el paradero de esta alerta, pues donde estos sujetos al percatarse la presencia policial, realizan una huida pues de manera inmediata, encontrando ya en el lugar pues un camión tipo, un vehículo tipo camión, en la que inspección, en la inspección física de manera preliminar, se determina y se verifica pues que habían varios sacos tipo bultos de yute, observando que continúa, que continúa, contenía basura, desechos, y lógicamente haciendo una inspección de manera más minuciosa, se encuentra pues que en su interior habían cajas con cartuchos, lógicamente pues ya percatándonos que eran municiones, ya al ser el conteo, se determina que hubo 3 mil 500 municiones, las mismas que estaban destinadas a ser comercializadas en este sector. Tanto las municiones como el vehículo fueron puestos a orden de la fiscalía, con la intención que ellos pues tomen las debidas cartas en el asunto respecto a este procedimiento. ¿Hay detenidos que proceden? No hay, no hay detenidos porque un momento pues, hace un momento les manifesté que estos sujetos se percatan de la presencia de la Policía Nacional y realizan una fuga inmediata. El día sábado, el día lunes 4 de noviembre a eso de las 11 de la mañana, en la comunidad de Shuar Humay, el padre de una menor de edad se percata pues que su hija, llega un sujeto y trata de neutralizar a su hija tapándole la boca con la intención de abusar sexualmente. De manera inmediata pues, alerta a la Policía Nacional, nos activamos de manera inmediata y realizamos la captura, la presión y captura de un ciudadano de 35 años de edad, el mismo que no tiene antecedentes. Ya en la audiencia de formulación de cargos, les dictaminaron como medida de, como medida sancionatoria, 30 días de prisión preventiva, pues lógicamente las autoridades verán en lo posterior qué destino le dan a este ciudadano. Nosotros dentro de los resultados que tenemos, tenemos un arma de fuego decomisada, tres metros de madera decomisada, dos armas blancas, tenemos los 3.500 cartuchos de municiones y tenemos 10 detenidos por diferentes causas. Hay que tomar en cuenta también que, haciendo un comparativo del nivel de violencia y criminalidad, tenemos pues que ha sido una situación de carácter favorable, no ha habido ningún tipo de evento violento y lógicamente a nivel delictivo, el cuadro de mando integral ha habido una disminución de un 80%. Entonces, lo que quiere decir que nuestras unidades de la Policía Nacional, tanto el eje preventivo, investigativo, como el de inteligencia, pues ha funcionado y lógicamente hoy por hoy estamos dando los resultados a conocer en la comunidad en general. No hay que olvidar pues la recibida ayuda por parte de Gobernación, a través de la Intendencia y las diferentes autoridades que colaboran y contribuyen de manera directa a lo que es y lo que constituye la Seguridad Ciudadana. ¿El numérico de policías que justamente están trabajando ya en este plan de contingencia? ¿En el fin de semana o, bueno? Durante todos estos días. Bien, para el aspecto, pues nosotros concentramos el personal, el 100% de nuestra capacidad operativa por los diferentes eventos que tenemos. Hay que tomar en cuenta que también para la semana que viene también tenemos concentrado el 100% de la capacidad operativa. Aquí lo importante es precautelar y cuidar, pues supervisar y vigilar que todos los eventos que se desarrollen y se realicen aquí en nuestra provincia se desarrollen sin novedad. ¿Han requerido personal de otras provincias, sobre todo por estos eventos de festividad de la provincia? Por el momento, con el personal que hemos tenido, ha sido suficiente y es por esto, pues, los resultados que le estamos poniendo en conocimiento de la comunidad. Buenos días con todos ustedes. El mayor de Infantería, Juan Carlos Quirós, jefe de Comunicación Social de la Brigada de Selva Número 17 Pastaza. Lo que corresponde a Fuerzas Armadas, nosotros participamos dentro de nuestras competencias legales en lo que es CAMEX, control de armamento, munición y explosivos. También lo realizamos en minería ilegal. Y en coordinación con otras instituciones del Estado, realizamos el apoyo que ellos necesitan. Nosotros, para estas operaciones y para este feriado, hemos empleado más o menos mil efectivos en todos los días del feriado. Y también nuestros medios disponibles que Fuerzas Armadas cuenta. Como ustedes saben, Fuerzas Armadas está presente en todo el territorio nacional, en lo que corresponde a la seguridad interna y externa del país. Estamos siempre prestos para nosotros brindar nuestro contingente a todas las instituciones del Estado en coordinación y brindar la seguridad a todo el pueblo de aquí de Pastaza. En cuanto al tema de minería ilegal, ¿qué han podido identificar? En minería ilegal, les comentaré que aquí en Pastaza no hemos tenido ningún resultado. Estamos coordinando con inteligencia militar en busca de estos posibles mineros ilegales. Pero hasta el momento no tenemos resultados en lo que es la provincia de Pastaza. En otras provincias de lo que es nuestra jurisdicción, sí hemos logrado hacer algunas intervenciones. Lo que es de Pastaza no tenemos. ¿En Napo qué es la jurisdicción de la brigada mayor? En Napo sí tenemos una intervención donde realizamos la destrucción de tres retroexcavadoras, una maquinaria o una seta que utilizan para el proceso del oro. Eso. Por favor, para finalizar a nuestro representante del Cuerpo de Bomberos. Gracias. Gracias. Muy buenos días con todos, autoridades presentes de acá, de distintas instituciones, señores miembros de medios de comunicación, ciudadanía de Pastaza. El Cuerpo de Bomberos, al ser una entidad de respuesta a emergencias durante el pasado feriado, ha atendido un numérico de 18 emergencias en total, distribuidas en seis emergencias médico-clínicas, dos accidentes de tránsito, limpieza de calzada por derrames de combustible, dos, rescate de fauna silvestre, tres, cortes de árboles que están en peligro o presentan riesgo para viviendas, dos, aperturas de departamentos, dos. Adicionalmente, el Cuerpo de Bomberos, con su personal, ha estado presente en los distintos eventos organizados por la prefectura. De igual manera, por el tema de feriados, han estado asistiendo a los cementerios, a la seguridad, a las personas que asisten a los lugares. Esto es todo lo que ha realizado el Cuerpo de Bomberos durante el feriado. Cabe indicar también que el personal del Cuerpo de Bomberos está presto a atender las 24 horas del día, los 365 días del año. Estamos distribuidos en guardias, que en todo momento está listo para dar atención en emergencias. ¿Se ha hablado de un día que estaba mediante una semana? Bueno, nos llegaron informaciones de eso, pero nada conciso. Entonces, nosotros también dependemos del ECO 9-11 y las personas que realmente manifiestan y tienen evidencia concisa para nosotros poder acudir y realizar cualquier tipo de trabajo. Hemos tenido, sí, la captura de varios animalitos que por cuestiones se ingresan a los domicilios y nos llaman las personas para que podamos extraerlas y llevarlas a un lugar seguro. Muchas gracias. Sí, voy a dar una... Estimados colegas, como ustedes pueden ver, el Comité de Operaciones de Emergencia trabaja gracias a la articulación de todas las instituciones. Nuevamente, yo quiero reiterar mi agradecimiento a la Intendencia, a la Policía Nacional, al Ejército Ecuatoriano, al ECO 9-11, a todas nuestras entidades encargadas de la seguridad. Tengamos en cuenta que después de la Garápago, somos la provincia con el menor índice de actividades violentas, lo que nos convierte en un destino turístico seguro. Y no porque seamos un destino turístico seguro, tenemos que relajarnos. Como ven, tenemos una capacidad logística, gracias a las instituciones encargadas de seguridad, pues bastante operativa. Las fiestas de provincialización aún han terminado. Tenemos fiestas para el sábado que viene, este sábado 9 de noviembre. Tenemos para el domingo 10 de noviembre, para el sábado 16 de noviembre, para el domingo 17, para el sábado 23, y para el domingo 30. Es decir, se ha programado unas efemérides de tal manera que se mantenga activas durante todo el mes. Nuevamente, para nosotros es un gusto recibirles aquí y de igual manera agradezco a mis colegas. Vamos a mantenernos continuando de manera, trabajando de manera articulada. Gracias.